Madre de todo echarlo ahí, ay, ¿para qué después? Vaya, miren, ya estamos listos. Yo voy a pasear ahorita los vasitos para las cosas. ¿Cómo no lo vamos a poder esto? No, yo lo voy a esperar. Ah, pues sí. Entonces yo solo con esta bici, tía. Ah, miren, aquí tenemos los vasitos. Yo con Célvica, se lo he hecho bien, ¿verdad? ¿Cómo me encanta? No, 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 no. Puede traer los trabajos que vamos aquí. Ok, me mandan, ¿verdad que no me mandan? Para eso son buenos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a poner los vasitos. Los seis de techo y los seis de la tana. Y a mí como me vale verga. ¡Vaya! 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 ¡1,2,3! apúrate si, llegue hasta allá vuelte gato vuelte gato el listado del listado quien racoq Apurate vos Escupió Escupió la sola ¿La escupió? Sí La última la escupí Vaya los dos pasos Los dos pasos los quedan Los dos pasos Que no termine el primero Que no termine ganas El primero Están usando sandovazos Ya te ganó Que cansado ya está Ya te ganó Ya te ganó Ganito más por el bono y a los botes Llenaste Sí, era casi una botella de Coca-Cola Mira, con un usted es suficiente Pero bate sin gracia a tomar la Coca-Cola No, no, yo ya no quiero aguacharte Bueno Ya pensaste en los retos para la tarde Ay, no, bicho Estuviste en la tortura La que me han hecho Ay, ya me aguanté Y es más ya, sí No te vale nada Al principio hizo trampa Dígate si ibas a descontar puntos Andale donde tiene la vacía Yo me la tomaba No, la última que dije Ay, sí que no la voy a tomar Después yo me dio 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 Porque ya no quisiste participar Al principio trampa Después volvió a hacer trampa Después escupió la soda ¿Qué estamos? Ya sí, después escupió la soda Hay que darle gala Escupió la soda también Vaya Hagamos desempate entonces Ay, porque me duele el estómago Y solo yo cumplí los retos No me gusta No, vamos No, aquí vamos a terminar la soda Porque me dice que no es justo Le voy a poner como va a terminar la soda Pero es en su lugar No Con una tosa suficiente No, ya no voy a tomar Pero regresen a su lugar No, ya no voy a tomar Dándanos Vaya Como dice Tania Que ella no llegó al último, ¿verdad? Sí Eso es lo que cuenta Que ella es 12 minutos Vaya Terminen de desampasar Antes que termine el video Lo mismo Van a hacer lo mismo Pero la diferencia Es que no van a venir a tomar El primero que llega A esa silla verde Es el que gana Primero A la cuenta de uno En el mismo cuarto A la cuenta de uno Dos, tres Sí Tiene de desampasar 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 Ahí estuvo el desempate. Huele. Yo no huelo. Yo no siento. Vaya ahí estuvo el desempate, Tania. ¿Ya estás contenta? Ya. ¿Estamos bien? Igual es la trampa. No me tiras la coca. Igual hizo trampa. Voy a hacerlo, pero igual. Hay que tratar de cada uno de ustedes. Ah, igual perdí, pero yo voy a hacer un reto más. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Perdí. Ustedes sabrán. ¿Cuál es el reto que le vas a poner? Te lo voy a poner, quiero ver. Nos veremos en un próximo video donde usted estará viendo los retos.